Este es tu canal Superplan Rico Sabes, tu mundo donde el corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en ti lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se piso tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su amor le roba Dile que toda la noche se quede en mi alcoba Si quieres Ve con él y compara las noches que dan mil placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que te has hecho Ven y cuéntame si no es cierto que tu nombre quieres Si quieres Ven con él y compara las noches que dan mil placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que te has hecho Ven y cuéntame si no es cierto que tu lo prefieres No se puede amar a dos Bien sabes Tu mundo donde el corazón no entiende Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en ti lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se piso tarde que estuviste conmigo Y si te pregunta a quien su amor le roba Dile que toda la noche se quede en mi alcoba Si quieres Ve con él y compara las noches que dan mil placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que te has hecho Ven y cuéntame si no es cierto que tu nombre quieres Si quieres Si quieres Si quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!